Mis chavos, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy en un vlog más El día de hoy Chivas juega contra Zibao Pero antes de iniciar el video quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales Como aquí en mi Instagram En mi Facebook En mi Twitter también Como les aparece aquí en mis redes sociales en pantalla Y también a que le piquen la campanita En el botón de notificaciones de Youtube Para que les lleguen los videos cuando ya los suba Y más ahora que se vienen un montón de videos Ahora que es la temporada de clásicos Y bueno, pues vamos a iniciar Nos vamos al estadio de la Chivas A ver, así va Y bueno, pues ya estamos aquí Desde el estadio, no traigo la playera Porque pues no la tenía lista Entonces pues traigo la gorra Y bueno, pues queda casi una hora para Que empiece el partido La entrada regular Y pues bueno, vamos a pasar a nuestros asientos Y pues bueno, ahora si entramos La verdad que No estoy acostumbrado a entrar al estadio En estas horas Pero bueno No, gracias Pero pues los dejo con esta increíble Postal Esta increíble Este Vista A lo que son las nuevas letras Que le colocaron Un dato El estadio ya cambió de un chingo De veces de nombre Inició llamándose Estadio Ofni Life Después estadio Chivas Y otra Y otra vez Apenas Este año le cambiaron el nombre Otra vez a Estadio Akron Debido al patrocinador Y bueno, pues ya Estamos a unos minutos De que empiece este partido Bueno Más de unos 40 minutos Aproximamente Como 20 Más o menos Tipo acá Peña Nieto Pero bueno Vamos a A saludar un rato Al Pitu Fox Y ahorita nos vemos Pues aquí Rocco Tu pronóstico Del día de hoy Otro 2-0 Un 2-0 Así sencillo Jugador Que crees que anote el gol Haga la diferencia El día de hoy Que anota el gol Yo creo que A ver, ¿va a entrar Pulido? Sí, ¿verdad? No, Pulido está en la banca Entonces, ¿quién es? Es que no he visto la alineación Pues está, no sé, Ronaldo Está Ronaldo Cisneros Está Ronaldo que se viente un golecito Y Macías también Lo va a estar acompañando Macías, no Yo quiero que hoy meta Un Ronaldo Y este Pizarro Pizarro Sí, puede ser No porque creen que ellos los metan Pero me gustaría que ellos los metieran Y bueno, pues aquí nos encontramos ¿Qué es lo que se llama? Para YouTube ¿Ustedes todos creen que van a quedar? A ver 2-0 2-0 también Van a quedar 2-0 2-0, 3-1 Mínimo, mínimo Sí 3-1 ¿A ti cómo nos van a meter uno? No puedo Nada 3-0 Pues yo Yo creo que va a golear Pero bueno, yo digo que Chivas golean 4-0 4-1 No sé Pero esto va a ser un gran marcha Venga, venga ¡Venga! Viste, lo mismo tiempo Venga, venga, venga Ahí está, ahí está Magnífica jugada A Tigre del Cuey Es buen portero Pero ahorita va a recibir gol Van a ver Van a tener otro Que de ellos no van a sentir casi Pero aquí en México No ¡Voy! ¡Uy, no mames! Muy buen que... Macías Se la está rifando el cabrón Todo un crack El futuro Con qué delantero de Chivas Podríamos compararlo Con Omar Bravo Con el Chava Reyes Pero Va a ser el futuro goleador de Chivas Van a ver Acaban de llegar los bombos Ya llegó el ambiente Ya no va a estar tan salvo Y se van a motivar los Los jugadores de las Chivas No, 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 no No, 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 no Vamos a grabar por YouTube ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡El huevo! ¡Gol, puta madre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Peso! ¡El escudo de mi gorra! No quedó playera Pero bueno ¡Queremos la gorra! ¡La hechada está loca! ¡Y yo! ¡Qué calor! ¡Marrillos! 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 No sabemos quién anotó el gol Pero No, a mí que entró el pinche balón Y ya está Con que entre Ya no importa saber Quién metió el gol Se acabó ¡Bravo! ¡Bien! Se ha acabado el primer tiempo Con ventaja de un gol Esto se está prendiendo Esperemos que esto se prenda Se ponga chido el partido Y pues bueno Chivas Se ha Ha estado aumentando más su ataque Y esperemos que siga así Y anote más goles Y bueno Pues vamos A esperar que empiece El segundo tiempo Y ahorita nos vemos El que no salte Es un chiba No, está buena Me la acabo de inventar Bueno, aprovechando Medio tiempo Y es que se viene La temporada de clásico Tapatio Clásico nacional La temporada La temporada de clásico nacional Y se van a venir muchos videos En los canales de Rojiblanco O sea, el equipo Rojiblanco Jorge de Chivas Chivas de Happy To Foxy Bueno, de Raxo Y de Sugar David Y también pues de De Rocco Y también en el mío Se van a venir una serie de videos Retos Muchas cosas Como las que grabamos Hace ya Algunos meses Y pues bueno Mañana llega el buen Jorge de Chivas Aquí a Guanatos A nuestras hermosas tierras Y pues bueno Esperen Activen la campanita De notificaciones Como les dije al principio El video En todos los canales Para que les lleguen Puntualitos Y pues bueno Vamos a continuar Vámonos con el segundo tiempo No mames Que pedo Walter que pedo Wey Estaba solo No mames No se que le paso A Walter Rocco No, no No puedo creer Estaba solo 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 O sea Ni arquero O sea Solo Solo Son de esas que De las que pasa por casualidad Que no sabes Como chingados No la metieron Si o sea Me quedé Pero como Pero bueno No la metieron No la metieron No la metieron Esto Golazo 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 Fue un golalazo No hay que hacer otra vez No hay que hacer otra vez A ver quién De quién Pero creo Pero fue un buen gol No se estatal Solo No hay que hacer otra vez Para la 있는데 No hay que hacer otra vez ¡Dale! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Dale! 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 ¡Rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Dale! 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 ¡Rebaño! Ahora sí que me está doliendo la garganta de gritar tantos goles de chicos. Hasta los gallos me salieron. Hace mucho tiempo que no pasaba esto. Ya sé. Y un pinche milloso. Yo diría que es un equipo molero. ¡Qué buen cabezazo! La neta. Y fue demasiado. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Me tapó! ¿Cómo la ves? ¡Qué mal pedo! ¡Venga, venga! ¡Chavos! ¡Venga! ¡Wen! ¿Y quién va, pues? ¡Vamos! 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 ¡Háblale! ¡Nosotros sí tenemos portero! ¡No mamadas! ¡Kota! Es un chicón. Y le va a quitar el puesto a Talavera. Van a ver. Al mundial. No sé. Comparto la misma opinión. ¡Así! ¡Osorio! ¡Llévate a Kota! ¡El pendejo de Ochoa ya ni las para! ¡También es contención! ¡En santo es juego de contención! ¡En santo es juego de contención! ¡Golazo! ¡No mames! ¡Hulido! ¿Dónde chingados estabas, cabrón? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero es que se me está yendo la voz! ¡Yo te dije, Rocco! ¡Que Chivas iba a golear! ¡Y lo está haciendo! ¡Gol! ¡Cuatro golazos! ¡Y viene Pizarro! ¡Pizarro! ¡Huya! ¡Huya! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Majorga, chingados! ¡Felicidades, Mallorca! ¡Tu primer gol en Chivas! ¡Y fue un golazo! ¡Lo aprovechaste! ¡Hacé bien! ¡Jurar, cabrón! ¡Porque contra Fumas no hacían eso! ¡Porque contra Cruz Azul no hacían eso! ¡Porque contra Monterey o Santos no hacían eso! ¡Venga! 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 ¡Ay, como te mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, Pulido! ¡Así contra la América, cabrón! ¡Pero la América así, mételes! ¡Aaah! ¡La América! ¡Mételes! ¡Mételes! ¡Gol! 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! No hay pedo, ya 6 goles es suficiente Bueno, 5 goles de la vida de la chiva Se acaba el partido Vámonos porque ahorita sale la irreverente Chicao Yo conozco a ese cabrón Déjale, pido una foto Oye amigo, una foto ¿Cómo estás cabrón? ¿Feliz de que ganaron? Claramente De que ganamos, más bien Claro, claro Ahora a ver si toca contra Seattle Seattle, uno de El Salvador El Salvador, su nombre la verdad es como si está bien raro A ver quién nos toca Sí, yo quiero que nos toque mejor los Sounders Es un equipo un poco más famoso Más suerte Ahí jugó por cierto Gonzalo Pineda Y juega actualmente Clint Dempsey Pues bueno, Chivas gana 5 a 0 Pues no, yo dije, va a ser goleada Acá digo 2 goles Fue goleada 5 a 0 Es que en realidad Chivas no traía tanto como para pensar que iba a meter 5 Pero pues hay que confiar Hay que confiar en el equipo Y esperemos que Chivas aniquile al América como hoy aniquiló al Cibao Que sabemos que el Cibao pues no hay que compararlo con el América Que el América trae buenos jugadores Pero bueno, el sábado nos vemos aquí en el estadio Contra América Por cierto, se vienen cosas como les había hecho en el medio tiempo Con estos muchachones Y con el buen Jorge de Chivas Que mañana llega cuando ustedes estés viendo Jorge de Chivas ya está aquí Hagan de cuenta que lo vamos a recibir como el papa más o menos Bueno, tampoco Pero bueno Saca las morritas Jorge Pero bueno Pues hasta aquí El video del día de hoy Pasen al canal de Chivas Siempre Al de Chivas LG Que aparece en este video Aquí también les dejo su Instagram En su Instagram Su Facebook En la descripción Para que pasen Y bueno pues ya sin nada más que decir Les mando un saludo Un beso perro intenso Y nos vemos para la siguiente Diles adiós Adiós señores Y vamos a ganar contra América Tiene que ser Ya nos vemos Nos vemos El que chingue a su madre de la América Lata Gracias Te hago después El que chingue a su madre de la América